Música 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 Carangueño que le tu no equivocas en la rueda metina Na juan y si ya que le digo es un cabocí Un pango de mi resucimos y a quien te engui Mujano de que le tu na no gola ma no no la motina Na juan y si va a curar na malo o si que te lleno Taneta de mal de gane bomba Na juan y si leza ya kwa matenza wa Saziza no nyo sui ti eleka indho Keno kele nevi zide njinga wakilishe Kengolele ngitaki tuwe kenda muyone Keli dukoke la wamo ziyo kau mae Mina kasu maguno yo kelema bindi Tothi ngize ujembeke mweto metombola Kutanda mali lululuno yoke nekoti Koviole kiti majelotika kikonoke Galikwe galikwe nagatiki ngamo Nibobau kele tuwe sawa nibobau Nibobau kele tuwe sawa nibobau Kwa kuna indawa Shambiki damu Seja ume mbandi Hea matenzawa Kajivoi wene Kameleja Kama kwete Na bado Mnombiso wina Nunu neki Yee neki dango Kumaguwa mumbi Tikitikonoke Kwala mkwala Ketumaka Sipini pidi we Music Tropu ya Mbakasi 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 Nama genzi Namu wala Shuriya murefu Ha 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 Nambi ke miluwa Deniz Mwana 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 Jowese Jowese Awamana nani No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.